Cristo viene pronto su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Señales están viendo, cumpliéndose ya están Aquellas profecías que Cristo nos habló Cuando iba a ser el templo al monte de las olivas Y con palabras vivas, y con palabras vivas Señales nos dejó Cristo viene pronto su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Señales están viendo, cumpliéndose ya están Aquellas profecías que Cristo nos habló Cuando ibas a ser el templo al monte de las olivas Y con palabras vivas, y con palabras vivas Señales nos dejó Aquí te quedarás Aquí te quedarás Si tú no te preparas Aquí te quedarás Aquí te quedarás Aquí te quedarás Si tú no te preparas Aquí te quedarás Aquí te quedarás Aquí te quedarás no te preparas, aquí te quedarás, aquí te quedarás.